Próximamente en cines Hay algo misterioso en el bosque de los cien acres Algo extraño Algo diferente No vi en la oscuridad Hacían reino raro ¿Eran como fue? Fue terrible ¿De qué están hablando? Me dejó helado ¿Me despertó? ¡Uno a la vez! Gracias, ahora ¿Qué es lo que... Yo, yo te digo Yo, 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 yo ¿Tiger? Estaba yo dormido Soñando sueños tigrescos Y de pronto Todo empezó a sacudirse Y luego Se calmó Solo una cosa pudo ser Un nefelante Walt Disney Pictures presenta una nueva aventura en dibujos animados ¿Un nefelante? ¿Efelante? ¿Efelante? ¿Un nefelante? Soy un nefelante Winnie Pooh y el pequeño nefelante Es lo que soy Un nefelante Próximamente solo en cines ¡Gracias!